hola hola mis queridos con tertulios con tertulias como los trata la vida espero que los esté tratando súper bien y si no los está tratando bien he venido para que los trate mucho mejor hoy hablaremos de una aplicación directamente que te va a ayudar a generar ingresos por de aquí o si no los quieres por de aquí por paypal directamente a nuestro paypal así es recuerden que ahora hay vínculo entre me que paypal y podemos poder enviar nuestro dinero de dólares de paypal a neki y así de sencillo es obtener dinero por me que bueno si quieres obtener sólo el dinero por paypal también lo puedes hacer hoy con el contertulio vas a aprender nuevas opciones para generar ingresos a través de esta aplicación que te va a ayudar muchísimo no es una aplicación que te va a ser rico pero si te va a ayudar a generar ingresos extra recuerda que con el contertulio siempre trae formas increíbles para que ustedes aprendan a generar ingresos online recuerden suscribirse en nuestro canal activar campanita y compartir este vídeo para que todos generemos ingresos recuerda que si activas la campanita estarás pendiente de nuestros vídeos cada vez que nosotros lo hagamos bueno vamos a comenzar directamente con con el game así se llama recuerden que el link seguro va a que en la descripción del vídeo para que ustedes se registren y comiencen a ganar lo podemos hacer a través desde celular directamente desde nuestro iphone o directamente desde también nuestro windows es decir que podemos descargar aquí la aplicación nosotros la tenemos descargada y podemos generar ingresos descargando la aplicación y mientras trabajamos en el equipo va generando ingresos aquí como observan ya tenemos toda esta miel recolectada de nuestras abejitas lo cual hay un valor de 22 dólares con 68 centavos esto quiere decir que a partir de 20 dólares que es el mínimo de retiro que una vez lo reúnas vas a generar aquí también cada vez hay unos créditos que nos dan diarios cada vez que ustedes ingresen aquí le damos en abrir directamente esto vamos a traducirlo para que ustedes lo entiendan abre el tarro de miel todos los días aprovecha la oportunidad y gana hasta 10.000 créditos en honey jay en su cuenta aquí podemos leer más sobre las reglas ustedes pueden verificar recuerden que con el inseguro que les dejo en la descripción del vídeo ustedes se registran y ya comienzan a ganar se estarán preguntando bueno con tertulio y cómo ganamos con esta aplicación lo pueden usar por la aplicación o por el computador yo en este caso lo tengo por la pc pero pues si usted lo quiere utilizar por el celular bien cómo se gana esta aplicación absorbe nuestros datos una pequeña cantidad de nuestros datos y nos paga por esos datos que absorbió es decir absorbió 5 gigas que tenía el internet al wifi y esas 5 gigas se convierte en dinero para mí esto lo que hace es absorber tus datos tu internet y te paga por ello es algo genial no vamos a darle acá en abierto a ver cuántas monedas ganamos vamos a verificarlo ya se está destapando se está destapando viene algo increíble 10 créditos nos dieron felicidades 10 créditos vamos a añadirlos a la cuenta aquí ya nos informa se han añadido los créditos vuelven mañana por más todos los días vamos a generar créditos lo cual va a ayudar a aumentar el valor que tenemos acá adicional de ello podemos compartir nuestro propio link y adicional vamos a generar ingresos por compartirlo con otras personas ya que vamos a generar otros créditos y esto nos va a ayudar a aumentar el poder para retirar listo entonces vamos directamente a solicitud de pago hay dos formas de solicitar el pago acá nos dice cómo le gustaría recibir el pago si por paypal o bitcoin nosotros vamos a elegir que por paypal está listo para cobrar sus ganancias tiene 22,69 dólares por lo general el procesamiento de las solicitudes del pago demora hasta 48 horas así que tenga paciencia leamos que la solicitud de pago esté correcta acá hay una verificación de seguridad antes de continuar hemos enviado un código verificación a su bandeja de entrada de correo electrónico por favor introduzca el código de abajo vamos a introducir este código para que nos permita proceder una vez realizado el paso anterior nos va a llegar un correo de esta manera felicitaciones por alcanzar su límite de pago con jone que para completar el pago se le pedirá que siga los siguientes y sencillos pasos nos dice que nos debemos registrar en ti pal ti portal siguiendo en el enlace nos registramos ahí directamente completamos nuestros datos personales requeridos para ejecutar el pago proporcione la dirección de cuenta en paypal deseada y expere la confirmación del pago y luego y luego reciba el dinero de su cuenta paypal luego comience registrándose en ti para portal haciendo clic en el botón de abajo nos registramos ahí todo el proceso no lo están enviando a través del correo y nos van indicando ustedes se registran ahí y ya ya tienen la opción de que el pago va a llegar directamente a nuestra cuenta el pago ya llegó vamos a verificarlo y aquí ya podemos verificar que nuestro pago fue exitoso tienes efectivo pago exitoso en honey game aquí podemos verificar el correo tienes efectivo hoy se ha enviado el pago de 20 24 nos quitan directamente aquí dos dólares como observan porque como ustedes se dieron cuenta retiramos 22 puntos 69 pero nos quitan esto en comisión y nos llega a esto listo a su cuenta paypal genial aquí hay algunos detalles sobre el pago nos informa que retiramos 22 69 pago acá nos informa directamente la transacción aquí nos informa que hay una pequeña comisión de 2 dólares con 45 que es la tarifa de transacción que es la comisión que se cobra listo vamos a verificar en nuestro paypal aquí podemos validar pago de smart white beat inc aquí podemos validar que fue directamente el pago que realizó con el jane pagado por pagos de jones y jane aquí nos informa entonces de esta manera nos damos cuenta que jones jane está pagando muy bien si nosotros ya queremos validar seguir ganando en honey game aquí ya estamos generando recuerden que ustedes lo pueden hacer por su computador lo pueden hacer través de su mac lo pueden hacer a través de android por donde ustedes quieran recuerden que nos pueden seguir por instagram como el contertulio x aquí recuerden todos los días ingresar y abrir esta ventanita para que obtengan excelentes ingresos aquí nos va a aparecer 20 créditos los vamos a agregar a nuestra cuenta aquí ya dice que fueron agregados correctamente nos pueden encontrar en instagram como el contertulio x así como les aparece en pantalla ahí nos pueden buscar nos pueden escribir nos pueden indicar hola contertulio quiero saber más generar ingresos extra quiero aprender más sobre el honey game es honey game se ha mantenido muy bien en el mercado recuerden que sólo es una aplicación que ustedes deben dejar que funcione ahí que pueden invitar personas para que de esta manera obtengan mejores resultados y pues que ustedes puedan retirar recuerden que los mínimos de retiro son de 20 dólares acá nos dice que el mínimo el monto mínimo de pago es de 20 dólares aquí nosotros lo estamos ejecutando a través de nuestro computador pero usted lo pueden hacer a través de su celular si desea y de esta manera pues generar ingresos lo que hace directamente esta aplicación es absorber los datos no no te vas a absorber todos todos los datos o el internet que tengas pero absorber una parte la cual te la va a pagar en dinero que genial que ustedes también puedan generar ingresos recuerden suscribirse en nuestro canal el contertulio que siempre les traemos las mejores opciones para que ustedes generen ingresos y lo bueno ustedes se preguntarán bueno y lo tenemos por por paypal y ahí como ahora hay convenio por con de aquí lo podemos enviar directamente a nuestro neck y podemos enlazar nuestro neck y a paypal y estos dolaritos que tenemos ahora en paypal pasarlos directamente a neck y así de sencillo es muy fácil si tienen alguna pregunta también sobre eso me pueden escribir en instagram recuerden el contertulio x y ahí les voy a aclarar toda esta cuestión sobre paypal neki y cómo ganar en diferentes aplicaciones y plataformas en internet así es que no siendo malos invito a que se suscriban activen campanita denla y lo compartan con sus amigos éxitos y condenados al éxito todos